Bueno, aquí estamos de nuevo con Shang Tsai y la maldición de los piratas. Yo estaba llegando al final del nivel, o al final donde hay que abrir una puerta para salir de este templo, y se me quedó pegado el juego. Entrando por una puerta, se quedó pegado el juego lamentablemente, así que, bueno, está grabado, pero yo igual quiero... Bueno, unos monos me miraron, son unos soldados, si me miran, si me ven, me devuelven al principio, a la celda, porque estaba en una celda, Shang Tsai, ¿viste? Estos monos si me miran, si me cachan, me devuelven al principio, se mira para atrás, y subo, Shang Tsai mira para el otro lado, y me ve por acá abajo. Tengo una llave, necesito como dos llaves más, mira para allá, para acá, para acá, por abajo, nos vamos... Y nos vamos acá en Shang Tsai y la maldición de los piratas, a ver, acá entonces, miran, hacia la pared, ahora, uff, y alcanzamos a saltar. Acá lo mismo, uff, ya, ¿qué nos dieron ahí? Platita, de esta especie de rupias. Acá, bueno, había un secretillo, rompo ahí, paso el muro, repaso, hay unas vasijas acá, con más plata. ¿Lostai? Bueno, acá estamos y seguimos acá a la derecha. Tengo cinco corazones porque fundí otro corazón, bueno, aquí salió una llave, fundí otro corazón, así que tengo cinco. Mira, acá es distinto porque me puedo ocultar aquí, mira, uff, así como en las sombras. Entonces, espero que pase este gallo, o sea, no espero que pase, lo sigo mejor, porque si no, si voy corriendo y el weón me mira, se da vuelta, cago. Entonces, súper penca tener que partir del principio, uff, uff. Entonces aparece mi amigo, se va a dar vuelta, lo sigo, yo le digo mi amigo, no es mi amigo en realidad, uff, rápidamente acá. Entonces sigo a este tipo, me oculto acá, se va, y fácilmente pasamos esa parte. Uff, saltamos cadenita. Yo me acuerdo más o menos que era lo que había hecho, por eso cacho el camino. Bueno, entonces acá parece de estos otros dos. Nos ocultamos acá lo más cerca, lo más lejos, o sea, lo más cerca de la puerta, en realidad. Entonces estos tipos pasan, y nosotros nos vamos. Entonces aquí igual estoy como lejos del mono, entonces no me cachas del todo, ¿cachai? Uff, vasijas, ¿qué es lo que hay? Hay más platitas, vamos. Acá está el viejo, bueno, acá siempre grabamos. Ya. En las vasijas, ¿qué hay en las vasijas? Corazoncito creo que tengo todo. Tengo mis cinco corazones llenos. Acá, bueno, mira para allá, saltamos, uff. Podemos saltar ahí, ya estando en la cadena podemos seguir saltando hacia arriba, así que nos rascamos rápido del mono. Uff, acá, acá, y nos vamos. Acá no sé si... no, no se puede romper ahí, no se puede pasar para el lado. Seguimos acá en Shantai y la maldición de los piratas entonces. Uff. Y tenemos... ¿cuántas llaves? Tengo dos. Ah, pero qué maricón, el mono que salta cuando yo estoy agarrando la llave porque no me puedo mover. Me la están dando, entonces la mona está estática. Uff. Ya, saltamos entonces, nos vamos a la izquierda. Entramos por la puerta. No, acá yo me dejaba caer. Acá hay un hoyo. Uy. Uff. Ratas. Miles ratas de alcantarilla. Platitas, platitas, platitas. Corazones no me interesan. No, sí, sí me interesa porque en realidad me habían quitado un poco de energía. Entonces nos vamos a la izquierda. Y... Uff. Saltamos acá. Ahí hay una de esas princesas que están donde estaban en el techo, bueno. Era un pasadizo secreto. Ahí hay una mina a la que hay que rescatar, pues. Aquí. Se abre la puerta con la llave que tenemos. Bueno, acá saltamos la chachara. Hay que rescatar a dos más, parece. Entonces nos vamos. ¿Dónde vas? Mira uno de estos monos. Catch el bat o algo así. Pero acá no tengo la lamparilla esa con la que yo atrapo la magia negra. Bueno. Jajaja. Abrí la propia celda. Ya, entonces vamos para acá. Usamos otra ya de más. Rescatamos a esta mina. Listo. Y... Nos falta una, parece. No sé. A ver. Oye, yo estaré equivocado, man. ¿Dónde? ¿Había algo? ¿Llave? No sé. Mira este buen acá. No, porque de acá... No sé. A ver. ¿De nuevo ese camino? No creo. No. No creo. Estos son como especies de laberintos, pues bueno. Entonces se hacen complicados. A ver. Matamos a este weón acá. Bueno, acá no hacemos nada. Iratas. ¿Dónde? A ver. Ah, por acá. Uf, uf. Saltamos estas cadenas. A ver, sin caerse. Porque acá a veces es fácil. Parece fácil, pero uno se cae. Vamos con Shantai y la maldición de los piratas acá. Y... En busca de otra ya, yo creo. Uf. 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 Bueno, un ratón. Ah, ya. Porque en algunos lugares puedo... Si yo estoy parado, por ejemplo, acá. Y aprieto hacia abajo. Y botón de salto. Si bajo. En este no. En algunas partes no se puede. En otras sí. Bueno, en el cofre tenemos... Otra llave más. Ya. Tenemos... La llave... Eh... La tercera. No, la última, po. Acá en la olla. Uf. Ah, subimos, sí. De veras. De veras, entonces. Entramos acá. Y... Y ahora, ¿por dónde? Nos devolvemos, po. Ah, desgraciado, weón. Los monos son catetes, eh. Estos... Estos... Hueones. Mira un corazón allá arriba. ¿Cómo llegaría a ese lugar? ¿Cómo llegaría a ese lugar, eh? De alguna manera, weón. A ver, espérate. Yo necesito llegar al... Adentro de esta... De este templo, weón. De este tipo, weón. Pein, 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 pein. Pein, pein, pein. Pum, acá, no? Entonces... Eh... Mira, yo con estos mapas... Igual estoy como perdido. Como quien nos cacho mucho. Porque acá... Ya abrimos la puerta. Esto es la otra. Esta es... Bueno, saltamos un poco de la conversa. Y nos vamos. Está abierto ahí. Acá. Acá están los tres. Bueno, las tres... Se suben a... A esa hueva. Es como una soga gigante. Es como súper gruesa. Son ricas las minas. Los dibujos... Ricas las minas, weón. Voluptuosas. Entonces... Bueno, las... Las tres, cuatro minas. Tiran eso. ¿Cachai? Entonces ahora... Eh... Ya. Nos vamos a la derecha. Y nos encontramos un mono. ¿Qué nos dice? Llegaste, princesa. Saltemos... Chachara, chachara. Ya, princesa. Aquí estás. ¿Dónde has estado? Han pasado... Eh... Treinta minutos, le dicen. Ya nos dan el Golden Pickaxe. Es como una picota... De oro. Mira la guatona fea esa. Bueno, acá entonces... Eh... Mira, ahí... Cachai. Todos los que nos demoramos en esa pura parte. Ya, vamos entonces. Caño Shantai y la maldición de los piratas. Acá seguramente hay que entregarle el... Esa Golden Pickaxe. Ya, se la di al tipo. Ahí están haciendo... Están usando las picotas. ¿Cachai? Entonces... Bueno, ahí se abrió algo. Mira, ahí están los monos con casco. Los monos son... Estos hueones que... Exploran. ¡Uff! Ya, más platita. No... No me gusta mucho este mono... Oye, eso es lo que no me gusta acá, eh. Cacha todo lo que se demora en bajar un corazón. ¡Uff! 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 ¡Desgraciado! Es una mina. Cago. Un ratón, eh. Mira, esa hueá... Esa hueá... Esa hueá... Se tiene que romper de alguna manera. Ah, mierda, hueá. Cómo se muere, hueá. Bueno, acá... Mira, mira. Cacha todo lo que se demora en bajar ese corazón, hueá. A veces estoy urgido tiempo, hueá, hueá. Lepe, lepe. Yo quiero... Un viejito para grabar. ¡Uff! Cacha. Y vuelan muy alto los hueá. Ahí sí. ¡Uff! Mira. A ver. Parece que me voy a... A llenar aquí con una... Poción. Que cerca de una... ¡Uff! ¡Ahhh! ¡Ratón! ¡Uuu! 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 ¡Más plata! ¡Más platito! ¡Ay, ratón! ¡Uff! Acá yo vi este en un video, así que lo... Lo hago. Hay que dejarse caer, na más... Ya aparecemos acá y hay un Cattle Badge Oh Uh 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 Y nos ataca Oh Ahora si podemos agarrar la magia negra Ya tenemos como 6 Vamos Ups Y seguimos nuestro camino acá en Shang-Chi La maldición de los piratas Pah De nuevo Estas son las minas que nos tiran flechas La tengo acá Ups Lo saltamos, esquivamos A ese mono que nos quita esta energía yo creo eh Ah ¿Por qué? Cuesta Uy ¿Qué pasó? Hay las cuestiones alrededor de esto Vamos Vamos Un hoyo Lost Catacombs Mira un corazón allá abajo Esto se tiene que poder romper O sea de hecho En la primera etapa se podían romper Pero eran eh No estaban en el suelo Mira Puntas Puntas Puntitas Uh Maldito mono Maldito mono Maldito mono Acá Grabamos acá con nuestro amigo El viejo El viejujo El viejujo Uff No sé si nos dio plata No caché A ver Acá Acá Pasadizo Y Tenemos Tenemos El mapa de las catacumbas perdidas Oh yeah Entonces Acá tenemos Mira tenemos lleno de ítems ahí eh Ya estamos ahí Ya estamos ahí A ver Y esto Aaaaaah Pero Max, Max Me equivoqué botón Le pegamos con el pelo ahí Uff Disparamos Acá 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 Ahí Uh 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 Oh, no alcanzé a llegar Uh ¿Qué es eso, man? Qué mierda Mira cómo me tira Ah, pero me dio harta platita Platita, platita Platita Que es lo que interesa la plata No, lo hago de nuevo . Unoite de nuevo Y nos dan una llave Tenemos una llave ahora Bien y nos vamos entonces estamos acá que hizo rojo a que corresponde a la zona roja donde grabo o sea vamos entonces acá y la maldición de los piratas y los piratas acá de acá llegué mira ups mierda hay distintos, hay unos que se dan vueltas, ¿esto no se da vueltas? a ver, al lado a ver, mono con casco ahhh le va a matar más varios, guau y ese guau de arriba, guau como que no estoy ni ahí con el mono de arriba, uff guau quita mucho vámonos, a ver, y acá, a la derecha, quiero que... a ver, no, me voy abajo vamos a ver abajo, a mirar que lo que hay ups mmm, 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 nada no podemos hacer nada el absoluto el absoluto pero ups ¿por que acá? ¿que sale? ahhh puerta ya subió eso, viste subió esa blana webpage Milla. A ver. Uy. Vamos. Con nuestro super sombrero nos ayuda N, eh. ¿Ayuda harto ese sombrero? Bueno, podemos flotar. Ya, vamos, nos dejamos caer. Le disparamos. Ah, pero nos falta el de acá, o no. Da, para la derecha entonces. Bueno, feo, es como un escorpión horribilante, bueno, y nos quita en energía el desgraciado, bueno. A ver. Y. A ver, uy, uff. Ups. Y lo mato con esto, o no. Acá. Acá. A ver. Si está por acá o no. Vamos, estas plataformas. Plataformas. Uy. Uff. Uff. Uy, me tocó. La mierda de agua, wey. Tiene que sonar. Ahí. Velas. Eran velas, ¿no? A ver. Mira, pues no puedo romper eso, po, wey. Ay, volvió al principio. No, wey. ¿A dónde estoy? Uff. 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 Uff, uff, uff. Hay que dejarse caer nomás, po, wey. A ver. ¿Dónde era? Para la derecha. Ah, este mono. Acá. Bueno, acá por lo menos podemos romper los que están acá en nuestro camino. Los que están abajo no se pueden, po, wey. Uff, ya, listo. A ver. ¿Con quién nos encontramos en este lugar? Mire, esos monos desgraciados de nuevo. Acá. Este. Este. Uy. Uff. Y tenemos otra llave. Ya, por lo menos teniendo las llaves, wey. Mira esta mierda. Uy. Al final uno compra tantas de estas pociones y al final en el mismo juego te regalan energía y cosas así. A ver, ¿dónde está el otro? Eh. Acá. Eh. Puerta o algo. Uy. Uff. Mira. Ahí hay Monster Milk. Pero abajo no puedo hacer nada. Eh. Estoy acá, cachai. No puedo hacer nada ahí. Por acá tampoco. Uff. A ver. Por la izquierda entonces. Ya, bien. Sube eso. Ahora quiere ir devolverse. Uy. Mira esas puntas. Amenazantes puntas. Uff. De esto acá. ¿Era acá o no? Sí. Vamos hacia abajo entonces. Pum. Pum. Listo. Cabemos acá. ¿Tenemos más llave? No tenemos más llave. Uy. De esto es por acá a la izquierda. A la izquierda debe estar la llave. Llave, llave. Mira unas momias. Momias. Unos monstruos momias. ¿Viste? Nos dan mis chanklets. Chanklets. Nos dan hartas cositas. Yo igual he gastado plata comprando cosas y al final. Eh. La energía también uno la obtiene matando monito acá. Ups. No era así. A ver. Ups. Este. Tanto botonguel. Este. Ya. Ehm. A ver. Algo estoy haciendo mal. Eh. Es este. 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 este bueno energía más corazón más corazón tenemos lleno llenito ya hemos obtenido whisky's signature y cuál es el botón de cimitar ya estoy confundiendo de botones a rompe eso ya entonces ahora podemos ir por el otro lado vamos ups grabamos, a ver luego save complete y nos vamos acá en shantai y la maldición de los piratas vamos a ver con quién nos encontramos uh ah ya po pero uy desgraciados ya me estoy confundiendo hasta de botones acá entonces iré con este, uff, acá rompemos esto, a ver y nos vamos a la izquierda, a ver con quién nos vamos a encontrar ah, otro más de estos uh uff, justo, rápido, la primera, y esos monos que me trataban, trataban de matar a ver ahi cuesta maniobrar a la mona cuando está con la espada para abajo, como que es muy tiesa pero, obtuvimos acá nuestra llavecita que tenemos, bueno, la última que vamos a usar, a ver uff, vamos acá hay que subir, 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 subir uff, vamos tiene que haber, había una, a ver esta oink y bueno, estas hojas nos indican que podemos uff usar nuestro sombrerito para volar y subir acá no me interesa mucho, en realidad, pelear con ese mono, weón ups era por acá, por donde era no, porque ya habíamos abierto ahí si vamos, acá subimos uy uy, uy, uy acá, acá esperamos que bajen las puntas y listo, y acá parece que es acá al lado acá, viste poinch, poinch, poinch ah, también le damos a los monos uff y ese no se rompe ah, es que de... ah, me están engañando, porque no es del mismo color no son igual de morados uff uy, no me tocó uuuh, hay puntas a los lados ya cagó y esto es una... no se puede agarrar ah, no, es vasija pensé que era estas otras cosas que nos regalan los monos uuuh, desgraciado uuuh, desgraciado, mierda uuuh, ya logramos romper todo eso y, uuuh, mira uuuh, sin atacarme, weón bueno, corazoncito y una... bubble shield uuuh, mira esta uuuh uuuh, ahí no uuuh, uuuh, uuuh uuuh, uuuh uuuh, uuuh sirve, ¿eh? sirve a la... esa... espada, weón la... symmetry ¿cómo se llama? symmetry risky symmetry uuuh, me acordé, no sé por qué de megaman uuuh esperamos que baje... saltamos poinch ya hay que esperar a que... bueno, sube corremos rompemos el... el bloque y bajamos... a... a... a escondernos ya uuuh uuuh, justo entretenido jueguito... shantai y la maldición de las piratas, ¿eh? ha sido bastante entretenido para relajarse poco bueno, acá ya es lo último y... llegamos al lado derecho donde nos encontramos con... no sé... viejito viejito que nos ayuda a grabar acá gracias corazón vamos recuperando energía bien bien perfecto y un... boss boss un jefe un jefecito ah Squidburn, you're here estás aquí cree que... cree... mejor cree que estoy aquí quietan las vacaciones adios sueños no saltaba acá un poco oh, 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 oh y este? mira vamos a... a usar algún... artilugio artilugio super pipeball super pipeball monstermilk ja, muere ya... muere el huee... oh oh dios mío ¿que esta comiendo aquí huee? ¿que esta haciendo? uff uff Uuuuh Mira, uff, cacha, ahí tira esa wea Ya Cagó Point Squidbound 2.0 Mira, con una estrellita esas weas Uuuuh, cacha Ya Uff Uff Ya, por buen Ya, por buen Ya, por buen Puta, que salta la mierda Vamos a usar más De esta por último, pues compramos Hay De Oye...Degüean Monster Milk Me está sacando a la chucha ¿Por qué tan difícil? ¿Qué onda? ¿Por qué me cuesta tanto matarlo o será con algo especial? ¿Con esta arma esta? Con esa hueá era, había que romperle el... Nunca caché, había que romper el metal ¡Wish! ¡Ya, po! ¡Oh, qué especial, man! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Pues se encaché la técnica, man! ¡Uff! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Cómo tan duro el mono, el pulpo, bueno! ¡Uff! ¡Grabos, weón! ¡Me cago! ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¡El weón duro! No había cachado que había que romperle esa armadura Bueno, acá destruimos a este jefe de Chanta Era un pulpo, no era tan difícil Bueno, o sea, el tema está acá ¡Amazing! Bueno, nos dieron el mapa de la otra isla ¿O no? ¿Sí? Mmmmmmmmmmmmmmmm ¡Pim! 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 Parece que hay que volver a... a... a Sequenland A ver Algo decía de Sky ¡Ay! ¿Cacha que ahora aparece la otra? Esa es... ¿Cuál es? Malbok Island Pero vamos a Sequenland ¡Skelta! ¿A dónde era que está Sky en Sek? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Y cuál era Sequenland? Spider... San... Bueno, vamos a ir a... Skulltown Skulltown Porque yo quiero grabar acá con el viejito Quiero comprar algunas cositas De todos los demás Vamos a ir... Vamos a ir... Ups.... Hmmmmmmmmmm hmmmm.... Hmmmmmm... Je... A ver, ups. Bueno, acá. Aca. Aprovechamos de comprar alguna cosita, eh, prosión, prosión. Necesito. Ya, chao. Listo. Nos vamos entonces a grabar con el viejito que está aquí. Viejo buena onda ya. Bueno, ok, grabamos y lo dejamos en este lugar. Ya, superamos la isla, eh, Finland, no me acuerdo como se llama, que en español es algo así como la isla bronceado. Así que ya superamos esa isla, vamos a ir por otra más, ya, y bueno, lo dejamos hasta aquí en Shantai y la maldición de los piratas. Así que, buenas noches.